Ahora vamos con tres bases de merengue. Primera base y muy importante, la base de merengue. Vamos a ir alternando rodilla a rodilla. Uno, dos, uno y dos. Uno, dos, uno y dos. Seguido, un, dos, uno, dos. Uno, dos, uno y dos. Uno, dos, uno y dos. Uno, dos, uno, dos. Vamos con música. Ok, vamos ahora con básico dos de merengue. Sencillo. Vamos a ir con derecha adelante, regreso al centro. Luego izquierda adelante y regreso al centro. Hacemos un, dos, tres. Uno, dos, tres. Podemos flexionar un poquito. Dos, tres y uno, dos, tres. Movimiento de cadera. Dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Y uno, dos, tres. Un, dos, tres. Y uno, dos, tres. Vamos con música. Vamos ahora con el básico. Media naranja. Vamos a cruzar ahora. Ok. Vamos a hacer cruzados. Uno, dos, tres. Regreso al centro. Uno, dos, tres. Y regreso al centro. Una más. Uno, dos, tres. Regreso al centro. Más rapidito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos con música. Vamos. Un, dos, tres. 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 Gracias por ver el video.